En nuestra ciudad hay edificios o espacios públicos que llevan nombres de personalidades que muchas veces no conocemos. ¿Quién fue Marciano Melo? Marciano es una persona que ha estado ligado siempre con el deporte. Su principal pasión era el atletismo. Entonces vino a vivir a Río Tercero allá por el año 1941-42. Empezó a crear los primeros torneos y de ahí ya no paró más en su carrera para participar en prácticamente casi todos los clubes de Río Tercero e instituciones. Marciano era una persona que no conocía la palabra no. Marciano decía mañana vamos a hacer una pista de atletismo en tal lado y no sé, movía cielo y tierra. Y al otro día aparecía una pista como así fue la creación del polideportivo. Él con su equipo, con sus eternos seguidores que eran los alumnos de la escuela de aprendices, de la fábrica militar, bueno, hacían todo este tipo de cosas. En aquel momento había un presidente en el club, un casino, que decidió hacer una pista de bicicletas en la cancha de atletismo. Todo el peralte, todo, y se enojó muchísimo. Entonces dice vamos a hacer un polideportivo. Le dijeron no, vos estás loco, dónde vas a hacer un polideportivo, no va a haber plata, no importa. Y empezamos a correr nosotros, a correr carreras de 100 metros. Bueno, el tercer sábado era increíble la cantidad de chicos que había. Y así empezó a armar lo que es hoy el polideportivo. Todo lo que hizo en la insufada personal, en la insufada deportiva, nunca persiguió una retribución económica. Yo ya era chico, ahora tenía, no sé, 10 años. Y le digo, papá, todo el trabajo que hiciste, ahora ganó un montón. No, me dice, pero gané una satisfacción que no me dolía nunca más. Y así era él, todo su orgullo era recibir un premio o el reconocimiento de la gente. Que lleve el nombre hoy, el polideportivo de Río Tercero, bueno, estoy seguro que esté donde esté, va a estar súper orgulloso.